El Evangelio de Lucas El Evangelio de Lucas Cristo mostró el poder que tenía sobre la muerte Con su resurrección Con la muerte de Cristo Venció la muerte Con su muerte Nos reparó nuestra vida Resucitar Significa en cierto modo Volver a levantarse Levantarse de aquel que se ha muerto O levantar aquel que se ha muerto Es ver que la muerte Ha perdido ya su fuerza Ha perdido su amor Ha perdido su maldad Para tornarse redentora Con la muerte en Cristo Por lo que la invitación En este día Es a buscar el sacramento de la reconciliación Recordemos que Un alma manchada Es difícil que pueda entrar a ese mundo futuro Que tanto anhelamos Dios me lo bendiga Y haga hombres y mujeres de bien Des Dame-se Sonido de Lucas El Evangelio de Lucas